Bueno, es absolutamente necesario porque mi sector, en mi caso, es la formación. Entonces nosotros estamos para formar y aportar el talento tan necesario en esta nueva economía. O sea, estamos para formar a los futuros trabajadores, desarrolladores... Bueno, somos una pieza clave, creo. Yo creo que en el caso, desde mi ámbito, desde el ámbito educativo, hay un reto muy importante que es abrir nuestros centros a las empresas y las empresas a los centros. Tenemos que crear un triángulo mágico entre profesorado, centros educativos, alumnos en prácticas. Aquí está quizá la clave para esta nueva economía. Yo creo que absolutamente necesario y para nosotros, especialmente para un centro educativo, el poder venir a explicar nuestro proyecto, dar a conocer la formación profesional, dar a conocer el gran trabajo que se está desarrollando, las innovaciones que se llevan a cabo también desde las administraciones, desde los ámbitos empresariales, para nosotros es fundamental. Porque los centros no tenemos un gran presupuesto en comunicación, entonces poder explicarnos es clave.